Televidentes del canal JM Televisión, estamos aquí en la plaza Alfonso López, acompañando hoy a los vendedores del río, el balneario Hurtado en la ciudad de Bayupar, quienes muestran inconformidad por algunos incumplimientos, y en ese orden de idea tenemos a uno de los representantes, Chilin Méndez, con los buenos días para Noticias JM. ¿Cuál es su petición al mandatario Mario Castro González? Bueno, nosotros el día de hoy nos encontramos aquí reunidos cívicamente, pasivamente, tratando de llegar a unos diálogos, una mesa de trabajo con la administración municipal y la fuerza pública, para poder tratar de llegar a unos acuerdos y contrarrestar la ola de delincuencia que hoy nos azota en el balneario Hurtado. Una de las exigencias es que se encuentre policía no solamente los fines de semana, sino de lunes a lunes constantemente, porque la ola de delincuencia nos está atacando de lunes a lunes. Vemos las denuncias no solamente de la ola de inseguridad, pero también vemos algunos piques que se están llevando a cabo en motocicletas, ahí vemos algunos videos de las redes sociales, la inconformidad es total. ¿Cómo va lo de la proyección de una construcción allí de un proyecto por parte de la administración a orillas del río? Bueno, con respecto a la proyección, estamos en proceso de socialización con el secretario de Obras, estamos esperando a eso, qué afectaciones y qué beneficios traerá este proyecto para el sector, y también revisar, porque hay que verle todos los signos de bien común que le traerá el sector ambientalmente y con qué consecuencias traerá el nuevo ambiental. Todo eso se está estudiando, estamos esperando a la socialización del secretario de Obras. Shirley Méndez con nosotros en la entrevista de Noticias JM, dando a conocer la problemática, algunos de los factores de la problemática que coinciden en el balneario Hurtado. Pide al mandatario más apoyo, más respaldo en cuanto al pie de fuerza, estén allí para que puedan estar custodiados y seguros, no solo ellos, sino los visitantes a este bello lugar en la capital de César. Es la nota que tenemos para Noticias JM, Juan Alberto España.